¿Qué pasa gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videazo Antes de irte Really nigga Espérate, espérate 5 segundos Yo te recomiendo ver el vídeo Si en este caso solo quieres coger las IPs, copiarlas y probar los servidores Al menos te pido que dejes tu like como agradecimiento Esta es la parte 3, las otras dos partes de servidores no premium Las tendréis en la descripción Así que ahora sí, dentro videazo Y empezamos chavalines con el top número 5 Es un servidor, sabéis que me gusta variar bastante entre lo que viene siendo tipos de servidores para distintas ocasiones En este caso tenemos un servidor bastante convencional, bastante normalito para versión 1.8 y 1.9 Bastante organizado, lo destacaría por esto Tenemos modalidades factions, también tenemos skyblock, tenemos prision, kit PvP, creativo y skywars Pues bueno, como dije, cosas normalitas, cosas pues bastante vistas Aparte del prision que pues también está bastante chulo Se puede entrar desde la 1.8 a la 1.9.0 Y pues es una opción más, como no Así que bueno, seguimos con el top número Déjenme parar la música Que a ver si me va a pillar copyright Aunque sea música al estilo Minecraft Como digo, este es el top número 4 Dejo de liarme Un servidor bastante peculiar Por esto obtiene esta posición Es un servidor no muy grande Aunque bueno, siempre vas a tener gente para jugar Este servidor destaca Aparte de que va muy bien en cuanto a lag Bueno, tenemos modalidades, como digo Únicas, como sería Blaste Brotex Es que no sé ni pronunciarle Y como sería Waste Lance También tenemos, bueno Prision, Kingdom Que no es muy conocida Kit PvP, Skyblock, Vanilla Y Factions Tenemos, pues Destaca yo las dos modalidades Estas únicas Y las ganas que tienen estos creadores De implementar modalidades únicas Que no estén ni siquiera En servidores premium Por esta razón Y por las ganas de innovación Obtiene este servidor La posición número 4 Atención, porque ahora llegan las mejores posiciones Estamos en la posición número 3 Tenemos a Delcraft Es un servidor que a siempre vista Parece, pues, simple Aunque con una lobby Bastante bonita Este servidor es Full 1.9 ¿Vale? Por esto obtiene más que nada Esta posición Este servidor tiene poca gente Aunque, bueno Poquito a poquito Va ganando popularidad Y ya sabéis Que siempre a mí me gusta Dar un empujón A quien lo necesita más En este caso En la posición número 3 Tenemos a este servidor mismo Las modalidades Todas en 1.9 Tenemos a Survival Abollet Tenemos Skyblock Skywars Team Skywars Ojo ahí Tenemos Build Battle Y tenemos Escapa de la Bestia Y Juegos del Hambre Hay algunas cosas que estarán próximamente Pero, por ejemplo Ya podemos entrar en Survival Abollet Que esto a mí me mola La verdad Y, bueno Pues está cojonudo ¿Por qué no decirlo? Para probarlo Sobre todo si quieres Un servidor Full 1.9 E intentar darle Una oportunidad Bueno Pasamos ya por el número 2 Aquí tenemos un servidor Más grande De más magnitud De más de 2.000 personas En este servidor Tenemos algunas modalidades Full 1.9 Y otras para 1.8 Y 1.9 Como podéis ver Si abrimos la brújula Tenemos por ejemplo Survival PvP 1.9 Skywars Full 1.9 Y algunos 1.8 Y 1.9 Hay Lucky Islands Entre otras Aunque esta Solo es 1.8 Y pues bastantes Más modalidades Está bastante bien Por ser que tiene Bastantes personas Tampoco hay Tanto lag ¿Vale? Más que el simple lag Que hay en un servidor No premium habitualmente Y pues la verdad Es que es también Una buena opción Sobre todo si te gusta Todo el tema De minijuegos Etcétera Y que siempre Haya gente Para poder jugar Así que bueno Este es el servidor Número 2 Vamos ahora Por la posición De diamante Si te gusta Mínimamente El Survival Te recomiendo Muchísimo Probar esta opción Es uno de los Pocos servidores Survival Con toda su palabra Pues que quedan Que valen la pena Este pues tiene Dos Survivals 1.8 Y un Survival 1.9 Full Vamos a entrar Por ejemplo En el de la 1.8 Para que podáis ver Todas las opciones Ya que la 1.9 Algunas opciones Aún no están Y veréis Que mola muchísimo Muy bien Este es el servidor Estamos en la versión 1.8 Y recordad que también Hay uno de la 1.9 Y otro de la 1.8 ¿Cuál es la diferencia? Pues que en uno Se puede escapar Cuando entras En el Survival Y estás peleando Y en el otro No se puede escapar Ya que esto Está más alto Muy bien Esto es lo que os comentaba En el tema De que se puede escapar O no se puede escapar Como podéis ver Aquí si estás peleando Puedes escapar Por aquí En cambio En el otro Survival 1.8 No se puede escapar Como podéis ver Por ejemplo Aquí tenemos unos botones Que nos traen A una coordenada random También tenemos Lo que viene siendo Trabajos Pero no trabajos en sí Sino que consigues dinero Matando mobs Este servidor Va súper bien En tema de la app Destaco Que hay Una vez por hora ¿Vale? Un torneo De PvP Así como lo escuchas Con el cual Puedes ganar puntos Y con estos puntos Comprar en la tienda De PvP Cosas bastante chetas Aquí podéis ver Todos los horarios De todos los países Cuando se produce Lo que viene siendo El torneo de PvP Muy bien Pues para proteger En Survival Lo único que necesitas Es comprar Alguna de estas minas De protección Cada una Protege Un radio De bloques Pues las compras Con el dinero Que vas matando A los mobs Y consiguiendo cosas En Survival Y de esta forma Te proteges Pues tu parcela En el mismo Survival Para que la gente No pueda robarte Etcétera Así que si te gusta Mínimamente El Survival Dale una oportunidad A este servidor Porque merece la pena Te va a fascinar Pues nada gente Me voy a dar un paseo Recordad que tenéis Todas las IPs Al final de la descripción Que podéis pasaros también Por las otras dos partes De servidores No Premium 1.9 Seguramente Este será Lootin Top Que haga A no ser que mucha gente Me lo pida Así que sin más Nos vemos en el próximo vídeo No olvides apoyarlo Compartirlo Y dejar tu like Nos vemos Muy pronto Pásadla bien Adiós La cáscara Se desprende La cáscara La cáscara La cáscara La cáscara Gracias por ver el video.